Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy como siempre veremos muchas novedades de decoración en Zara Home. Por ejemplo, por aquí tenemos estas bandejas decorativas en diferentes tamaños. La más grande cuesta 29,99 y mide 40 x 40 x 9 cm. Y la más pequeña cuesta 19,99 y mide 31 x 31 x 8 cm. Las dos son muy bonitas pero un poquito caras. Y para completar continuamos con este portacervilletas, se ve muy bonito. Su precio es de 15,99 y sus medidas son de 21 x 21 x 6 cm. Está bastante bien de tamaño y yo creo que junto con la bandeja queda muy bonito. Otra de las novedades muy interesantes es esta fuente con tapa. Su precio es de 25,99 y mide 32 x 32 x 15 cm. Un poquito cara pero yo creo que merece la pena, es preciosa. Y también tenemos por aquí este accesorio de mesa. Es de madera en color marrón, se ve muy bonito. Su precio es de 29,99. Tiene 5 compartimentos, 1 para las servilletas y 4 para los cubiertos. Yo lo veo muy práctico. Continuamos con la siguiente novedad. Por aquí tenemos esta caja de madera en color marrón. Cuenta con bastantes compartimentos. Su precio es de 69,99 y sus medidas son de 45 x 28 x 21,5 cm. Y también tiene dos asas en los laterales. Yo la veo un poquito cara. También tenemos por aquí este salvamanteles de piedra. Pesa bastante, cuesta levantarlo con una sola mano. Se ve muy bonito, fijaros como brilla. Y su precio es de 19,99. Y para completar, por aquí tenemos estos posavasos de piedra. Pesan bastante, al igual que el salvamanteles. Y vienen 4 unidades en la caja. Su precio es de 19,99. Y ahora continuamos con esta vela aromática con 5 mechas. Cuesta 17,99, pesa bastante. Y la duración de esta vela es de 18 horas. Se ve muy bonita y decora mucho. Y la siguiente novedad es una mesa baja. Su precio es de 59,99. La parte de arriba es de piedra, muy bonita. Las patas son de metal en color dorado. Y sus medidas son de 33 por 33 por 40 centímetros. Se ve preciosa. El siguiente artículo también es de piedra. Esta jabonera cuesta 17,99. En la parte de abajo tiene 4 pegatinas antideslizantes. Algo muy importante, ya que pesa bastante. Si se cae, rompe el suelo. También tenemos por aquí este vaso de piedra. Su precio es de 17,99. Y lo mismo. En la parte de abajo tiene 4 pegatinas antideslizantes. Y ahora continuamos con esta estantería con 4 estantes. Es de madera en color marrón oscuro. Un color muy bonito. Su precio es de 79,99. Y sus medidas son de 28,2 por 18,5 por 88,3 centímetros. Está bastante bien de tamaño. Y se ve muy bonita. Continuamos con este cesto con tapa. Cuesta 49,99. Y sus medidas son de 41 por 34,5 por 55,5 centímetros. Es bastante bonito, pero yo lo veo un poquito caro. Y también tenemos por aquí una estantería con dos niveles. Ideal para servir unos aperitivos o lo que se le ocurra a cada uno. También la podemos utilizar como un elemento de decoración. Su precio es de 39,99. Y ahora seguimos con esta huevera de cerámica. En color marrón. Se ve muy bonita. Y su precio es de 9,99. La capacidad de esta huevera es para 6 huevos. Es apta para microondas, lavavajillas y horno. Bueno, también tenemos este otro modelo de huevera de cerámica. Su precio es de 9,99. Es muy bonita con flores. Y también es apta para microondas, lavavajillas y horno. Y ya para completar, tenemos por aquí este cuenco de cerámica. Su precio es de 15,99. Un poquito caro para lo pequeño que es. Continuamos con más novedades. Por aquí tenemos este bote de vidrio con tapa de madera. Su precio es de 19,99. Y también trae a juego una cucharita de madera. Se ve bastante interesante y también puede ser una idea de regalo. Y esta bandeja de madera en color marrón cuesta 19,99. Y sus medidas son de 8 x 19 x 39 centímetros. También cuenta con dos asas en los laterales. Bueno, y ahora continuamos con otro artículo de madera. Esta panera en color marrón cuesta 29,99. Se ve preciosa, pero yo la veo un poquito pequeña y bastante cara. Y también tenemos por aquí un posa cucharas. Su precio es de 12,99. Un poquito caro como la mayoría de las novedades que estamos viendo durante este vídeo. En Sarah Home todos los artículos son muy bonitos, pero creo que se van un poquito de precio. Otro artículo precioso. Esta tabla para cortar queso con accesorios cuesta 29,99. Y mide 26,8 x 23,3 x 6,1 centímetros. Yo creo que también puede ser una idea de regalo. Y también tenemos por aquí este mantel individual muy bonito. Al igual que todos los artículos que hemos visto hasta ahora. Este mantel cuesta 12,99 y mide 38 centímetros de diámetro. Bueno, por aquí tenemos otro modelo de salvamanteles. Este es de madera y cuesta 12,99. A mí me ha gustado mucho más el otro que hemos visto de piedra. Otra de las novedades es una jarra con tapa de plástico en color amarillo. Su precio es de 15,99. La veo un poquito cara para hacer de plástico. No es apta para lavavajillas tenerlo en cuenta. Y ahora continuamos con este cuenco de cristal en color amarillo. Se ve precioso. Su precio es de 4,99. El bajo plato cuesta 9,99. Todos estos platos están disponibles en diferentes tamaños, diseños, colores para todos los gustos. Por ejemplo, por aquí tenemos este otro cuenco mucho más grande con forma de una flor en color azul. Es de plástico y cuesta 15,99. Se ve precioso. Yo creo que merece la pena comprar los que son de cristal. Por ejemplo, este otro cuenco con forma de una flor en color naranja cuesta 4,99. Se ve muy bonito. Y a continuación tenemos dos manteles individuales en color azul. Cuestan 9,99 y mide 38 centímetros de diámetro cada uno. Y para completar, por aquí tenemos estas servilletas de papel con forma de un pez. Su precio es de 3,99 y vienen 20 unidades en el paquete. Se ven muy graciosas. Y ahora continuamos con este cuenco de plástico. Su precio es de 5,99. Es apto para lavavajillas, pero no es apto para microondas tenerlo en cuenta. Y otra de las novedades muy bonitas es esta bata larga. Es de algodón 100% en color blanco. Su precio es de 39,99 y la podemos encontrar desde la talla S hasta la talla L. Está disponible en diferentes colores. Es muy blandita y agradable al tacto. Bueno, y ahora seguimos con este platito en color marrón oscuro. Muy bonito. Su precio es de 7,99. Y lo podemos completar con esta taza en el mismo color. Cuesta 12,99. Tanto el plato como la taza son aptos para microondas y lavavajillas. Yo creo que puede ser una idea de regalo. Y también tenemos por aquí recambio de micado. Este bote trae 100 mililitros de producto y su precio es de 17,99. Están disponibles en diferentes tamaños. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Os espero a todos. Gracias. Chao, chao.